Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero, por haber pedido esta comparecencia a voluntad propia. Es importante la transversalidad, como ha dicho usted, pero sí echamos de menos la coordinación. Usted solamente ha hablado de coordinación en empleo y coordinación sanitaria, pero ya lo ha apuntado la representante de Unidas Podemos. Y nosotros echamos de falta la coordinación con vivienda, coordinación con transporte, con cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas con discapacidad necesitan que ustedes realmente lideren la coordinación. Si esperan que los demás la lideren, me parece que a las personas con discapacidad no les va a ir bien. Tutelen, por favor. También nos preocupa, salvo que tenga algún error, que terminó la estrategia de las personas con discapacidad. Nos gustaría saber si se va a ampliar o se va a realizar otra nueva estrategia con el colectivo de discapacidad. Y sobre todo, lo que más nos preocupa, sobre todo, es el tema de los presupuestos. Porque realmente no solo es importante los presupuestos, sino las políticas que se hagan y, sobre todo, que las necesidades de hoy son distintas a las que se hicieron y llevaron a la estrategia hace unos años. También, bueno, tampoco quiero pasar un poco por encima del tema de los plazos, de las listas de espera. Ahora, simplemente para conceder el grado de discapacidad, el centro base tiene 183 días y el centro base 3, perdón, y el centro base 8, 311. No entendemos esa diferencia de que los centros bases, cada uno tenga uno 183, el otro 311, y el resto también hay cifras totalmente dispares. Entiendo que ustedes no están satisfechos. Al menos, por lo menos, lo entiendo así. ¿Qué medidas urgentes van a adoptar? Sí me quiero detener, y ya lo ha anunciado también el representante de Podemos, en los menores y, sobre todo, en la atención temprana. Yo ya le digo, ¿cuál es la cifra? Dieciocho meses. Dieciocho meses de espera. Y lamento que sea esta. Por favor, averigüe lo que pasa, ponga remedio, y cambie lo que tenga que cambiar. Ahora mismo hay 1.691 niños de atención temprana en lista de espera. El resto de la lista de espera la tiene la atención diurna, atención con personas con discapacidad intelectual, atención con discapacidad física, personas con diferentes patologías. Pero lo más grave es cuando uno se mete en su página y cuando hablan de este tema, hablan de disponibilidad presupuestaria. Es decir, ustedes no van a hacer nada si no tienen presupuesto. Luchen por tener ese presupuesto. No esperen, avancen y luchen por ese presupuesto. Mis preguntas son, ¿habrá presupuestos? ¿Con quién los pactarán? ¿Habrá partidas y cuantías necesarias para cubrir todas las necesidades? ¿Serán un parche? Bueno, realmente, consejero, nos gustaría que, si no hoy, a lo largo de los próximos días, nos pueda dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué va a hacer con las listas de espera? Esperemos que avancen, porque si no, será un problema. Entendemos y consideramos, desde el Grupo Parlamentario Vox, que no es asumible esta situación. Y se lo decimos claramente. ¿Qué va a pasar con la subvención a cargo del 07? ¿Se acabará o se resolverá a lo largo de, antes de final de año? Nos gustaría, por lo menos, que nos contestara. El pago de las plazas. No están al corriente de pago. Muchas entidades han tenido que pedir préstamos, créditos, que usted sabe que no pueden justificar los costes bancarios. Pónganse ustedes las pilas, por favor. Con respecto a otras formas de inclusión. Vamos a hablar de empleo. Y es que siete minutos dan para poco. Ahora mismo, hay 15.360 personas de discapacidad que, por el COVID, han perdido sus puestos de trabajo. ¿Qué medidas van a ustedes a acordar con la Consejera de Empleo para que, al menos, recuperen estas personas su empleo? ¿Será después de la pandemia? Esperaremos. Bueno, por favor, piénselo y resuélvanlo. Es muy importante las políticas de activar de empleo para la discapacidad. Y ahora nos metemos con educación. Realmente, hay muchas familias actualmente, y a raíz de la pandemia, que no pueden elegir el centro educativo y no pueden costear el centro educativo. La ley CELA creo que tampoco va a dar ninguna solución. ¿Qué soluciones van a dar ustedes para que las familias puedan tener esta y resolver este problema? Desde las entidades que trabajan con la discapacidad, realmente va a haber una ley de inclusión educativa. Esa ley va a salir del cajón donde está, porque está en un cajón. Me gustaría que saliera del cajón. Y, por último, reiterar que la discapacidad debe tratarse siempre de manera transversal, como ya he dicho. E interdepartamental, para propiciar que ninguno de los departamentos de la Administración Autonómica mire para otro lado. Porque me da la sensación que muchos hablan, pero miran para otro lado. Es fundamental que este colectivo tenga la atención que merece, porque necesitan una vida digna. Y cumplamos la convención, porque si no la cumplimos, no nos van a volver otra vez a amonestar, sino será peor. Y la verdad, a uno le cuesta que le pongan las vergüenzas y que se lo recuerden constantemente. Muchas gracias, señor pasajero.